Miguel Ángel de Río asumió la defensa de Luis Fernando Velasco por caso de corrupción en la UNGRD. El exministro del Interior aseguró que es inocente de las acusaciones en su contra y su nuevo abogado no reiteró, Hendricks. La Fiscalía General de la Nación decidió abrir una investigación preliminar al exministro del Interior Luis Fernando Velasco por los señalamientos que hizo el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, Olmedo López, relacionados con el entramado de corrupción que no da la entidad. El cúmulo de irregularidades y evitos también salpicó a otros altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y a nueve congresistas. Así las cosas, el ex jefe de la cartera ya buscó ayuda jurídica para enfrentar las investigaciones en su contra. El abogado penalista Miguel Ángel de Río será responsable de su representación. Así lo confirmó el profesional en derecho en su cuenta de equis donde respaldó la inocencia del exministro. No hay ninguna evidencia que implique al exministro arroba Velasco, Luis Epe, dentro de los hechos de corrupción de la UNGRD. Olmedo López terminó en la cárcel y denunciado, aseveró el abogado. Según informó Dauneuradio, el defensor de Velasco instaurará una denuncia contra Olmedo López por el furia y calumnia. Cabe resaltar que actualmente el exdirector de la entidad está en la búsqueda de un principio de oportunidad para recibir beneficios en su proceso penal a cambio de revelar información sobre los actos funcionarios que estarían involucrados en los actos de corrupción. En ese sentido, el acuerdo con el exdirector de la UNGRD, Luis Fernando Velasco, habría dado instrucciones y órdenes dentro del entramado de corrupción, que presuntamente se basó en el direccionamiento de contratos y en la desviación de recursos públicos en aras de promover de manera irregular la reforma asociada del gobierno Petro en el Congreso de la República. El doctor Velasco le contará al país cuáles fueron los motivos de una agenda que se adelantaba y de la que soy testigo. Transmitía las inscripciones que recibía a uno de mi subartel. Es una agenda de la que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al país, aseguró López en conversación con la revista Semán. De hecho, el medio en cuestión también reveló un audio en el que se escucharía a Carolina Martínez, que apuntó como asistente del exdirector de la entidad, haciendo énfasis en lo que sería la necesidad de comprar congresistas para que la reforma del gobierno pasaran en el Congreso. Allí mencionaría al exministro del Interior. La grabación correspondería a una comunicación de Jaime Ramírez Cobo, enlace entre el gobierno y el Congreso, que la funcionaria estaría allegada al subdirector de manejo de desastres de la ONG de Schneider Pinilla, también implicado en el caso. Nate Schneider, ayúdame a hablar con el director. A mí me manda esto el asesor del Congreso del Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el del Dr. Carlos Ramón, ¿verdad? Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda. Entiendo que él se brindase el Congreso de ellos tres. Es el mismo, habría afirmado Martínez. Al parecer era urgente que el Olmedo López atendiera a tres alcaldes municipales para entregarles contratos por $92.000 millones de pesos. Asimismo, estos contratos beneficiarían a sus cobrecistas. En todo caso, el exjefe de cartera ha dicho en múltiples ocasiones que es inocente de todos los señalamientos que hizo López en su contra. Yo nunca he dado una orden ilegal. Nunca ordené entregarle dinero a alguien, y pues en ese trono a eso que se presentó esta diligencia. Pregúntenle al medio López que es como, lo he dicho varias veces, un león ante los medios por loco, pero al mismo tiempo es un ratoncito por lo silencioso ante la justicia. Aseguró el funcionario del gobierno ante los medios de comunicación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.